A las 9 y media de la mañana presentó el proyecto de intervención solamente al Ejecutivo Municipal, no al Consejo Deliberante, el Diputado Leavi de San Martín, el Diputado Ángel de San Martín y el Diputado Camacho de San Martín, son los tres que han firmado el proyecto. Este proyecto, hoy obviamente que en legislación general se está conversando de este tema, el proyecto, como sigue el procedimiento, en la sesión, como no tiene Estado Parlamentario, debe pedirse su Estado Parlamentario y debe pedirse su tratamiento sobre tabla, para lo cual necesitamos los dos tercios de los diputados presentes. Bueno, hay algunos diputados que no están de acuerdo con que hagamos un tratamiento exprés y no que hagamos el estilo de investigación. El Intendente, hablé con el Secretario de Gobierno de la Municipalidad que vino a verme aquí, me trajo todos los elementos por los cuales se le dio licencia, me dijo que la continuidad institucional está garantizada y asegurada en el pueblo de Pocito. Nosotros creemos claramente que este Intendente no puede seguir un minuto más, no simplemente porque ha sido cliente, sino que el problema es si es parte, porque aquí lo que se ha puesto de manifiesto es el problema de la trata de personas. La trata de personas es un negocio infame, y el gobierno de la provincia no hace lo que hay que hacer para desterrarlo de la provincia. Y este hombre está a la cabeza de un municipio que a su vez tiene las peores tradiciones. El municipio de Salvador Massa es el municipio donde ocurren los crímenes mafiosos, donde el narcotráfico tiene un poder enorme, donde el poder político ha estado asociado con el narcotráfico. Nosotros lo hemos denunciado en esta Cámara, me acuerdo con el diputado de París cuando ocurrió el crimen de Lina de Ledesma hace unos años atrás. Entonces, nosotros creemos que el hombre no tiene las condiciones para seguir, que debe investigarse la trama del negocio de la trata de personas, que con toda seguridad tiene un centro en la ciudad que él administra. Las áreas de frontera son las áreas calientes en materia de prostitución y trata de personas.